Hay una parte en mi mente que se llama subconsciente, es el lugar donde se amalgaman los pensamientos del consciente. Toda esa información va al subconsciente y yo determino qué es verdad, qué es mentira, qué me conviene, qué no me conviene, qué es cierto, qué no es cierto. Lo que se amalgama en tu subconsciente es lo que determina tu realidad. Por eso es que muchas personas no pueden cambiar porque no logran hacer cambios en su subconsciente. En el subconsciente están los pensamientos poderosos o débiles. En el subconsciente está el temor o la valentía. En el subconsciente está el puedo y el no puedo. En el subconsciente está la prosperidad y la miseria. En el subconsciente está tu mal hábito, tu buen hábito. En el subconsciente está el campeón o está el derrotado. En el subconsciente está el que corre la segunda milla o el que se rinde. En el subconsciente ahí está el poder, ahí se amalgaman los pensamientos. Por eso dice la Biblia, renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo renuevo mi mente. Logro que los pensamientos que se están amalgamando sean poderosos y Dios actúa. Y cuando Dios actúa y mi mente es la correcta, yo determino mi realidad. Por eso es que hay mucha gente que llega a la cima porque lo creyó. Yo me convierto en lo que creo. Yo me convierto en lo que puedo. Yo me convierto en mi mejor versión. Yo soy capaz de escalar una montaña cuando lo quiero. Cuando tengo aquí la fortaleza mental y sé que Dios está conmigo. Cuando no tengo la fortaleza mental le pido a Dios que me quite la montaña. Cuando tengo a Dios le digo dame fuerza para escalar la montaña. Por eso es que no todos son campeones mundiales. Por eso es que no todos llegan a las grandes ligas. Porque no cambian su mentalidad. La pobreza no está en el país. En la nacionalidad, en tu color de piel. La pobreza es de espíritu y de mente. Así que cuando tengan que luchar por algo. Tienen que estar seguros que su mente la están renovando. Y que están creyendo en lo que van a alcanzar y en lo que se van a convertir. Tienen que creer que Dios está con ustedes. Y como dice la Biblia, tienen que rugir. Porque si no ruges, te van a devorar. ¿Escuchaste? Solamente a los leones se los respeta. Grito de guerra. Yo soy un guerrero. Dos, tres. Yo soy un guerrero. Yo nací para pelear. Yo nací para pelear. Yo soy inquebrantable. Yo soy inquebrantable. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que puedo. Yo soy lo que Dios dice que puedo. Yo soy el campeón mundial. Yo soy el campeón mundial. El mundo tiene que saber. El mundo tiene que saber. Que yo soy un guerrero. Que yo soy un guerrero. Que pronto me verán en las grandes ligas. Que pronto me verán en las grandes ligas. Porque lo he creído. Porque lo he creído. Y porque el Dios que tengo. Y porque el Dios que tengo. ¡Es poderoso! ¡Grito de guerra! ¡Dos, tres! ¡Todos los pueblos gritos me fortalecen! ¡Que te escuche el mundo! ¡Dos, tres! ¡Todos los pueblos gritos me fortalecen! ¡Uh, uh, uh! ¡Vos!